¿Por qué no atienden el teléfono? Un oyente escuchó y llamó para aclarar que la tarde que el diputado Dionisio Ortega del Partido Liberal de Cala Auténtico estuvo farreando anoche por el día 18 de octubre en Sport Colombia entre las 10 y 10 y media de la noche. Entonces ya volvió nuevamente. Ah, Dionisio Ortega. Gracias Francis, muy amable. Dionisio Ortega, te estamos esperando tu teléfono. Bueno, a ver, llámale a Blas Llano. Quiero hablar a alguien del Partido Liberal que se haga cargo de todos los aulaques y que me diga que sí, que les apoya. Este Dionisio, no, no está en Japón, ayer tuvo tiempo para irse a la fiesta del 18 de octubre. Hoy, para cumplir con su obligación de parlamentario en un tema fundamental para la República, no tiene tiempo. Sin vergüenza. Atender, pues, Hugo Velásquez de marica de mierda, carajo. Claro que está apagado su teléfono, señor marica de mierda. Escondido, aulaque. Hugo Velásquez, ¿dónde estás? Gran diputado, su excelencia. No, no me vaya a decir, yo soy diputado. Una basura lo que sos. A la hora que tenés que cumplir tu trabajo. A estar en la Comisión de Defensa. A escuchar el testimonio de los militares. Sin vergüenza. Después tenemos que escuchar a estos aulaques pontificar. Afuera de la cámara tienen que ir esto. Esto es una desorda para el Congreso. ¿Por qué no nos atienden? Si no tienen valor para defender lo que están haciendo, váyanse del Congreso. Márbaro será. ¿Y a ti le opinan yo, Yuli? Qué basura, o sea. No voy a pedir disculpas. Que le llame, aulaque Hugo Velásquez, sos una basura. ¿Dónde estás? Qué bárbaro, o sea. Está Artemio Barrio en línea. Artemio, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Enrique? Artemio, ¿por qué no estás en la Cámara de Diputados? Yo le llevé, estoy buscándose a ti y a una persona que le encontré. Artemio, no, Artemio. A vos te pagamos 24 millones de barrios para que estés ahora en la Cámara de Diputados en un tema constitucional de primera magnitud. ¿Por qué no estás en la Cámara de Diputados, Artemio? Espérame, Enrique, y te digo bien. Bueno, acá no se le citó a las personas que tienen que estar en Cámara de Diputados. Pero vos sos miembro, ¿no es la Comisión, Artemio? Yo te voy a decir una cosa. Acá lo que hay que citar es a los que hicieron cometer... No, Artemio, yo te pregunto, con todo respeto, Artemio, porque quiero mantener esta conversación en términos que sean didácticos para la gente. Te pregunto, ¿vos sos miembro de la Comisión de Defensa o no? En ese momento salvar la vida de un ser humano es para mí superior a cualquiera. Entonces renunciar y dedícate a la enfermería, Artemio. Renunciar a la Cámara, por favor. Yo le llamo ahora mismo a pedirle que te pida la renuncia, ¿será? Porque vos sos miembro de la Cámara de Diputados, representante del pueblo. Vos no sos enfermero. Vos no estás en primer auxilio. Bueno, escuchame, Enrique. ¿Cómo está la cuestión? Acá hay una gran conspiración del gobierno y vos... Y vos estás recogiendo un tipo que nos traes a la Cámara de Diputados para hacer frente a la conspiración. Artemio, déjate de joder, boludo. ¿Pero qué es esto? Escuchame, Enrique. Acá, Enrique, hay una conspiración para acabar con las Fuerzas Armadas. ¿Y dónde estás vos? Entonces hay que llamar al comandante... ¿Y dónde estás vos? ¿Vos estás estudiando el tema? No, estás boludeando en la calle con un enfermo. Pero, Enrique. Pero, déjate de joder. No, Artemio, ¿sabes qué? No pierdas más tiempo. Andate ahora a la Cámara de Diputados. O sea, discúlpame, yo soy tu mandatario, o sea, yo soy tu mandatario. Yo soy tu mandatario. Te ordeno que te vayas a la Cámara de Diputados. No tenés vergüenza. ¿Qué es lo que vos crees que sos? Es de la República. La República de Paraguay. Vos sos mi mandatario. Yo soy tu mandatario. Vos te vas a la Cámara de Diputados ahora mismo, carajo. Porque yo te pago 24 millones por mes para que te vayas. ¿Qué es lo que vos te crees que vas a estar ahí recogiendo enfermo? Pero vos estás loco, carajo. Pero dejate de joder, Artemio. No, señor, a la Cámara de Diputados. Ahí están los generales ahora mismo para rendir cuenta. Ahora está el comandante de Fuerzas Militares con todo el Estado Mayor. Y vos estás recogiendo el enfermo. Dejate de joder, carajo. Escúchame, Enrique. Claro que te escucho. Escúchame, Enrique. Acá hay que convocar al presidente de la República. No, señor. Vos sos diputado. Él es el jefe de otro poder. Vos tenés que irte ahora porque están los comandantes del ejército para rendir cuenta de este hecho. Y vos estás jodiendo en la calle. Escúchame, ellos no definen nada, hermano. Acá vieron la obra del presidente. No, hay una tarea de investigación. No estás poniendo escúchame. Emilio Camacho. Ellos son los que están en este tema de acabar con la Fuerza Armada y crear la Guardia. ¿Y por qué vos estás en la calle en vez de estar en el Congreso pidiéndole cuenta a los militares? Siempre fue mi propuesta. Pero ahora estás en la calle y te lo ha sido la puñeta, carajo. Déjate de joder. No, Enrique. No, no, Artemio. Vos estás equivocado. O sea, yo te tenía un alto respeto. Vos estás equivocado. Vos tenías que ir a cumplir esa tarea ahora. Ahí están los generales ahora mismo en tu comisión. Y vos estás en la calle jodiendo. Pero no le puedo dejar morir a una persona, amigo. Pedirle al vecino que le lleve. Vos tenés una obligación con el pueblo todo entero. Con seis millones de paraguayos vos tenés una obligación. ¿Qué clase de diputado vos sos? Amigo, yo te digo, acá el tema es Fernando Lugo. No, señor. Ahora vos tenés una obligación de diputado. Yo te pago para que vos estés ahora pidiéndole cuenta a los generales. Y vos estás jodiendo en la calle. Sí, sí. Salvar la vida de un semejante... Sí, señor. Salvar la vida de un semejante no importa tanto como salvar la Constitución de la República. Y si vos no tenés eso claro en la cabeza, no sé qué hacer en la Cámara de Diputados. Pero, amigo, acá hay que acabar con esta situación. Pero, ¿y cómo si vos estás en la calle jodiendo? ¿Cómo se va a acabar la situación? Si los generales están ahí para rendirte cuenta. Y vos estás jodiendo en la calle. Pero los generales ya vienen con un verso, hermano. No tiene nada que ver. Los teteritos. Acá está Camacho. ¿Por qué no estás en la Cámara de Diputados? Esa es la única pregunta acá. Está bien, Enrique, amigo. Yo te respeto mucho. No, no me respetas nada porque estás jodiendo en la calle. Vos la que me respetas. Me tomás el pelo. No me estás respetando un carajo. Ni a mí, ni al pueblo. Vos estás jodiendo. No estás haciendo tu trabajo. Y yo te pago 24 millones por mes para que vos hagas tu trabajo. Y estás jodiendo. No me respetas nada, Artemio. Y por eso yo no te respeto más a vos. Vos no me respetas un carajo. Sos un badulaque. Te voy a ir a la puta que te parió. ¿Entendés? Cortale a ese badulaque. Artemio Barrio. ¡Ya va la oído, carajo! ¿Qué se cree este badulaque? ¡Pero qué bárbaro! ¡Pero qué hijo de puta le voy a decir! Cortale, porque estoy demasiado nervioso. No, qué bárbaro. Se va a dar un laque de mierda. ¿Qué es lo que se cree?